Los pescadores podrían salir de dos a tres días más tarde que el año pasado a buscar el camarón azul y café a Bahías de Altamar, indicó el jefe de la Oficina de Pesca y Acuacultura, Arnulfo Navarro Carrillo, informó que aún no se ha definido la fecha por parte de Conapesca para el inicio de la captura del oro rosado. Estimó que en unos días la autoridad pesquera convocará a la reunión de los productores de altura y de ribera del Golfo de California para presentar la fecha de levantamiento de la veda del crustáceo. En el ciclo camaronero 2014-2015 recordó la pesca de camarón se reactivó el 8 de septiembre en las riberas y bahías y el 19 de ese mes en Altamar para la flota mayor. Navarro Carrillo agregó que la comercialización del camarón en el mercado podría registrar reportes favorables para el sector pesquero gracias al alza del dólar.